Everything wrong from the love Al ver que el cruel destino nos condena Mi piel entre que me olvides tengo miedo Mi corazón me dice ya no puedo No puedo mis angustias soportar Como guitarra brillan las estrellas Como impedir que corra el manso río Como negar que supe el pecho mío Como morar de mi alma esta pasión Como morar de mi alma esta pasión No things come for free Fight for what you want Cause everything grow home from the love Even if you win Time just go straight on Everything grow home from the love The city's like a jungle A jungle life it's low Everything grow home from the love Love not come from hate Hate not come from love Everything grow home from the love Everything grow home from the love And if we win The man in the new polian She's in Aisha's city memo Aisha, Aisha, écoute moi We're living in a human jungle Like anyone in captivity We're living in a human jungle Lost in those big cities I'm a pilgrim I'm a pilgrim We're living in a human jungle I'm a pilgrim Let's allow Let'sasts Don't Let's 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 Get Let's Get Let's 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 Wet's ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!